Buenas noches a los presentes y a los que nos ven desde desde las diferentes plataformas YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y mi página web. Esta noche nos reunimos un mes más del Círculo Lectora Milenio, siembra de lectores con su coordinadora Aura Méndez de Canova. Tenemos un programa variado. Yuli va a hacer un análisis de un poemario de nuestro poeta invitado aquí, Melitón Robles Esquina. También los participantes del Milenio tienen un espacio poético. Van a leer la biografía de un poeta. Comentarios diversos de libros, acotaciones de Estela Ducuris. El doctor Genaro Marín nos va a hablar de Carl Jung. Kevin, el doctor Herrera. Sonia y Aurita. Adelante, Aurita. Gracias. Bueno, buenas noches. Se da inicio al programa de Millennium, de siembra de lectores. El lector le roba luz a cada estrella y edifica un mundo nuevo y se queda con una copa llena de perlas en el mar de la casa. Acotación de lectura con la escritora Rosemary Tapia. Adelante, Ros. Yo quiero comentarles el libro La Reina del Hogar. Es un libro muy útil, sobre todo para los que por la condición tenemos que guardar ciertos regímenes alimenticios. Las personas que tenemos determinadas condiciones como la celiaquía o otras. Casi siempre comemos lo mismo. Y yo me encuentro con el libro de Gilma Zuleika Castro. Y me doy cuenta la cantidad de recetas variadas que tiene el libro que yo puedo comer. Yo nunca seré la reina del hogar. Yo seré la reina de la computadora porque yo en la cocina entro a tomar agua. Pero ya le entregué varias recetas a la empleada que tiene muchos años de estar conmigo y en que quedó encantada. Hay desayuno, almuerzo, meriendas, cenas, recetas variadas. ¿Por qué? Porque la autora hizo este libro debido a un diagnóstico de su esposo. Y nos hace sugerencia cambiar la miel, la azúcar blanca por miel de caña, la margarina por la mantequilla, la harina de trigo por harina de almendro. Gilma Zuleika en sus diferentes recetas. Proteína, hay una receta de pollo a la plancha, deditos de pollo, pollo con piña, camarones fritos. Hay también de carne, unas hamburguesas, hay vegetales zancuchados. También tenemos bebidas, malteadas, finas, ponche de leche, licuado de fresas. Para concluir, es un libro que nos enseña, nos hace reflexionar cómo procurar una alimentación sana para variar esa dieta y que comer no sea un castigo, sino uno de los grandes placeres. Gracias, Gilma. Excelente. Yo también cuento con el libro La Reina del Hogar también, ¿no? Se los recomiendo. Continuamos con Julie Boutet, analista literaria del programa Siempre Lectores, Círculo Millennium, socia honoraria y seguidamente lectura de dos poemas de la obra analizada del escritor y poeta Melitón Robles y Babos del Poeta Invitado, miembro también honorario de Siempre Lectores. Adelante, Julie. Buenas noches, Círculo de Lectores Millennium, escritora Rosmarita Apia, directora fundadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, poeta Aura Méndez de Canova, coordinadora de la Milenium. ¿Cómo abandonar el techo que por años ha resguardado sus ecos? ¿Salir ocultos como fugitivos de la noche? ¿Ir corriendo en busca de una tierra que no existe? Una tierra que les deje labrar sus nombres, lejos de guerras, dictaduras, hambres. Melitón Robles Esquina, tierra sobre tierra. Tierra, despertar de nuestro origen, donde el autor revela la superficie de los sentimientos y sus componentes en sensaciones plasmadas con el baño de sus versos, destacando el elemento simbólico, fortaleza que cimienta la construcción del ser, que cobija y sostiene los pensamientos expresados por el poeta en los caminos recorridos vistos con los ojos del alma. Retrospectiva, que visualiza sus recuerdos más densos, fuertes, perseverantes, que estructuran sus textos en enseñanzas recibidas. Base y fundamento de la existencia que materializa lo vivido, conjuga el tiempo y acontecimientos que transmiten sabiduría, evocando una sociedad más justa. Conectando el alma de los lectores en perfecto equilibrio, definiendo el amor sagrado que emana de sus letras, esencia de sus palabras. Sus reflexiones salvaguardan los esfuerzos humanos en inagotable lucha, paradigma espiritual, filosófico, lírico, que reconoce en su propia historia una forma de mirar el yo poético en el hallazgo. A continuación, algunos datos relevantes de la trayectoria del escritor. Melitón Robles Esquina, poeta egresado del programa de formación de escritores del Ministerio de Cultura de Panamá en los géneros poesía y cuento. Ha participado en los talleres de poesía de los escritores Salvador Medina Barabona, Javier Medina Bernal y Javier Romero, así como en grupos de estudio y recitales de Panamá Poético, dirigidos por Edwin Chacón. Colaboró en Poemas de la Pandemia, una publicación de la revista Middle Atlantic Review of Latin American Study 2021. Participó en el quinto encuentro internacional de escritores latinoamericanos en el siglo XXI por los Bicentenarios de Perú y Panamá, Perú y Duende Gramático. Graduado con honores de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldina, licenciado en Contabilidad en la Universidad de Panamá, maestría en Administración. ...de empresas con especialización en finanzas, Universidad New Haven Connecticut, Estados Unidos. Obras publicadas. Aunque la sangre no pese más que el agua, es su primera publicación. Tierra sobre tierra, objeto del análisis de esta noche. Y su tercera y última publicación, Panamá bajo la lluvia. A nombre de la Secretaría de Análisis Literario del Programa Sociocultural Siembra de Lectores, queremos darle las gracias al escritor Melitón Robles Esquina por aceptar la invitación para la escucha de este análisis literario. Bienvenido al Círculo de Lectores Milenium. Muchas gracias. Quiero hacer una votación, Aurí. A mí me presentó a Melitón Salvador Merina Baragona. Y me dijo, es una promesa. Y tú sabes el rigor y la calidad de poeta que es Salvador Merina Baragona. Y yo leí de todos los poemarios de Melitón. Y Melitón está entre mis poetas favoritos, que los cuento con esta mano. Entre ellos estás tú también, Aurita. Gracias. Salvador Merina Baragona, Aura Méndez, Melitón y también Porfirio Salazar. Todavía tengo uno que el puesto lo están peleando entre dos. Pero a mí me encanta la poesía y yo leo poesía los domingos. Así que adelante con el programa. Damos paso pues a que el escritor lea los poemas de su autoría. Muchas gracias por la invitación, Aura y Rosmarín. Yulia, por el análisis que hiciste. Muy agradecido. Le leo los siguientes poemas del libro Tierra sobre Tierra. Cuando la noche se junta en las favelas, la fatiga posa su cabeza en las almohadas fantasma de los niños. La niebla que entra como un don por la ventana llega a calmar de sueño al hambre. Entre pesadilla y pesadilla hay treguas en las que ellos pueden beber vasos de niebla o masticarla, infantes desdentados como algodón de azúcar. El siguiente poema se titula La niebla que bebimos. Nosotros, los que jugamos al alfil en los tableros, ajenos al dolor que arde en la sombra, hemos sangrado como rocas de pronto demolidas hasta las costillas, insultando y ofendiendo al mismo Dios. ¿Será por el salitre de la niebla que bebimos? Hemos lapidado los tropiezos de manos que ayudaron a levantar el agua de las cuencas, olvidando que los triunfos solitarios pasan, olvidando que el barro se transforma y no se perpetua, que un velero navega contra cualquier viento si remamos más de dos. Turbados en cegueras de egoísmo, viajamos luchando como vástagos de Adán contra un monstruo de tentáculos de miedo, quizás esperando a que la ofidia reaparezca e intente con su gesto persuasivo mostrarnos de nuevo el paraíso. Muchas gracias. Gracias, Melitón. Dos preguntitas, si nos puede contestar, Melitón. ¿Cómo llegó a la poesía? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cómo inició la poesía? Para que los lectores tengan aquí una idea de cómo se inicia la poética. Gracias, ahora. Yo desde muy joven me gustó leer. Ese fue uno de los detonantes. La lectura me llevó a la poesía. Una tía me regaló un libro de Alfonsina Storming y una amiga, uno de Rubén Darío. Entonces ahí es donde yo empiezo a ver esa magia de Rubén Darío. Y mis primeros poemas casi todos eran sonetos. Empecé a rimar mucho. Y así tras los años fui escribiendo y escribiendo, pero nunca hice nada. El trabajo me consumió de contador. Y en el 2015 es que me acerco. Ya después de algunos años de mi esposa de ver tantos poemas por ahí engavetados. Oye, ¿qué vas a hacer con esto? Y fui a la Universidad Tecnológica y me encuentro con Jaramillo Levy. Y él fue el que me presentó a Salvador Medina Barahona. Entonces con Salvador tomé unos talleres personalizados y de ahí fuimos revisando los poemas que tenía. Entonces en ese trabajo, ese proceso fue que salió mi primer libro. Dos años después el segundo y en marzo de este año el tercero. Pero ha sido un constante leer. Hay que leer. Los talleres también han sido importantes. Todos los días aprendo algo nuevo en los talleres. Hay gente que dice que no, para qué se toman los talleres. Sí son importantes. Todo tiene algo, un principio, un fin. Y bueno, que he estado en unos talleres con ahora también. Y cada día me maravilló de ver cómo uno aprende, ¿no? Solo leyendo uno aprende. O sea que hay que seguir puliendo, hay que seguir mejorando y de eso se trata, ¿no? Entonces la literatura me ha llenado de mucha satisfacción. Tengo nuevos amigos, compañeros. Y creo que ahora que me he jubilado este año, una de las cosas que más llevo en mi alma y en mi corazón es la literatura. Melitón, ¿cómo ves el avance de la poesía aquí en Panamá? Bueno, yo estoy complacido de ver que Panamá tiene grandes poesas. Ahí en los talleres que he estado, he tenido muchos compañeros que también han estado dedicando a trabajar, a pulir, a leer mucho, compartimos. Y bueno, ya hay muchos conocidos que han ganado premios. Pero sí hay una generación, sobre todo veo también jóvenes bien enrumbados en lo que es no solo la poesía, en los cuentos también, y llegándose un poco más a la novela que de repente para mí es la más compleja. Pero sí veo que hay futuro y creo que hay gente caminando sobre eso. Estoy muy complacido por lo que ven Panamá. Excelente, no sé si nos quieres cerrar con un tercer poema. Este es uno que escribí con todo el tema que tenemos del clima, lo que sucede alrededor del mundo. Se llama Optación. El sol está a punto de enfundarnos en llamas. ¿Será tarde para el simio que sediento yace? Tal vez si clonáramos las células fantasmas de los árboles. Si el oxígeno extraviado regresara del abismo. Si del manantial ya seco desbordaran aguas cristalinas. Pero todavía no ha caído el último grano en el reloj de arena. Despertemos la siembra para verdear los bosques, purificar los cielos. No crucemos los brazos derrotados, contemplando al grillo que canta a una noche triste. Gracias. Bueno, ha sido un honor para los lectores Milenio y todos los que nos acompañan en redes, escuchar un formidable análisis de nuestra querida Julie Boutet, lleno de análisis poético, lleno de emociones sobre la poética de Melitón, Robles, Miendas, Raíces, Agua Dulceña. Así que siempre bienvenido al grupo. Un poeta consagrado, actualizado, también compañero de talleres, de duendes gramáticos. Gracias, Melitón. Agradecimiento a la escritora Rosemary Tapia, fundadora del programa Siembra de Lectores, por todo el apoyo permanente, por 18 años en Agua Dulce, y toda la logística cibernética y más. Ahora no solo Agua Dulce, también estamos, ¿no? Fuera de Panamá. Estamos en Boston. Estamos con el doctor Genaro en Estados Unidos, con Julie Boquete, y bueno, estamos ampliando horizontes. Gracias a Rosemary. Estamos en París, en Londres, en Alemania. Nos ven con traductores. Ponen el traductor para entender. Ya nos esperan todos los meses. Continuamos, entonces. Viene el espacio mensual, el poético sobre los autores ecuatorianos de la generación 20. Sonia Ramos, Julie Boutet, Berlí de León. Adelante, Sonia. Sí, perfecto. Quejas, primera parte. Llamarle pude. Al sol de la existencia, se abría apenas soñadora el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el instante en que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. Su imagen en el sueño me acosaba siempre a la hueña, siempre enamorada. Dolores de Galindo, 1829-1857, Quito, Ecuador. Julie, Berlí. Quejas, segunda parte. Y era él quien lo arrancaba de mi pecho. Él, la fascinación de mis sentidos. Él, ideal de mis sueños más queridos. Mi primero, mi ferviente amor. Sin él, para mí el campo placentero en vez de flores me obsequiaba brojos. Sin él, eran sombríos a mis ojos del sol los rayos en el mes de abril. Vivía de su vida apasionada. Era el centro de mi alma el amor suyo. Era mi aspiración. Era mi orgullo. Dolores de Galindo, poeta de pensamiento feminista, adelantado a la época que marca su personalidad. Gracias. Excelente. Continuamos. Berlí, profesora Berlí. Buenas noches a todos. Otras estampas románticas, parte uno. Dada el heno cortado, su olor y su frescura. El sonámbulo río, su monótona música. Iba el cielo azul como una reina impúdica. La luna sonrosada, sonolienta y desnuda. La sombra de las ramas en las aguas oscuras. Jugaba azul y triste, su humil danzas confusas. Y luminosa escarcha arrojaba la luna. Como una sombra fría bajo la nieve lila. El sol es eso triste, sin calor que se mira. Entre las aguas paludicas, entre las flores podridas. Merardo Ángel Silva. Gracias, Berlí. Continuamos con el poema Mi ventana, de Nuna Pompillo Colombo ecuatoriana. Ecuatoriano, afuera. Allá las mágicas florestas, dormidos valles, encantados montes. Y esos hierros y ramas interpuestas ante aquellos grandiosos horizontes. De la terrena cárcel, tras la reja. Mira así el alma con dolor profundo. En los oscuros ámbitos del mundo. Y así contempla, en la penumbra hundida. El lejano ideal de su ventura. Entre las malezas de la vida. Donde a veces, de lo alto, descendida. Nuna Pompillo. Adelante. Continuamos con el profesor Jairo. Igualá. Buenas noches. De Humberto Fierro. Tarde. El paisaje de selvas y peñones cruza un vuelo de cóndores nevados. Casi a los horizontes incendiados, se funden tenebrosos nubarrones. Y el cerro colosal, en los pedregones, afianza sus témpanos rajados, vierte un río de gritos desolados y el vértice de ondas atracciones. De repente, un picacho desprendido baja a los arenales rumoroso como un torpel inmenso de corceles. Muere el día. Un venado sorprendido abandona el barranco pedregoso y el agudo ladrar de los nebreles. Muchas gracias. Gracias. Continuamos entonces con los análisis de las obras leídas. Estela Dupua, la escritora, escritor Germán, Genaro López. Qué gusto estar con todas ustedes hoy otra vez acá. Y les quiero contar primero, es un poquito una anécdota de por qué este libro. Imagínense que hace cuestión de dos semanas, estuve con mi marido para festejar los 56 años de haberse graduado mi marido de médico. O sea, no somos pollitos. Entonces, era una reunión muy linda, todo el mundo de una cierta edad y muy queridos y contentos de estar juntos. Y me tocó al lado un señor que yo lo había visto un poquito y resulta pues obviamente en la cena nos pusimos a hablar y el señor me dijo que era, que era, que se había vuelto escritor. Entonces yo le dije, ay, yo también, bla, bla, bla. Nos hicimos como una cierta conexión por el cuento de que escribíamos. Y entonces me dijo que tenía un, había hecho un poema de Panamá, del paso por el canal de Panamá. Entonces yo le dije, ah, sí, nos intercambiamos los e-mails y me mandó el poema y me pareció muy bonito. Y entonces compré el libro, el último libro que él tenía, que se llama, es este, que es La Casa de Muchas Habitaciones. Y resulta que el día que recibo yo este libro, el señor se murió. Este señor se murió el mismo día que yo recibo el libro cuando estaba como tan entusiasmada de que quería comentarle lo que opinaba del libro y todo esto. Y el señor se murió. El señor era un cardiólogo muy eminente y debió ser, porque iba disque manejando, y no sé, que perdió el control y se estrelló y se murió. Pero entonces con más razón me puse a leer el libro, porque pues sentí una cosa muy especial. Y hay un poema que lo traduje hoy, pensando en que era mañana, que nos íbamos a ver, y se los quiero leer. Ojalá, yo no leo tan bonito como todos ustedes, voy a hacer el honor, lo traduje hoy. Entonces, es de este poemario, como les digo, La Casa de Muchas Habitaciones. Y el poema se llama El Jubilado. El estetoscopio descansa en silencio en un cajón del escritorio de época, siempre a mi lado, pero ahora acurrucado del hocico a la cola como gato dormido. A veces me llega el impulso y quiero sacudir a mi amigo de toda la vida para que actúe de nuevo, para que sea nuevamente ese enlace especial entre mis oídos y el paciente. Pero el deseo pronto pasa, porque el tiempo nos da nuevos caminos para escuchar los murmullos del corazón. ¿No les parece hermoso? Me conmovió y bueno, entonces se los quería transmitir. Interesante. Y toda la historia muy, muy bonita. Y bueno, muy, muy impactante de que el Señor dejó de ser médico durante tantos años había sido. Pero me dijo, estoy contentísimo de haber encontrado la escritura y de haber encontrado un nuevo camino. Y pues este es el poema que está en la parte de atrás del libro. Y entonces lo traduje esta tarde y me hubiera gustado. Bueno, él está en alguna parte escuchando esto y le debe parecer muy bonito. Pues sí, esa era mi contribución. Si no he estado leyendo siempre, yo leo como tres o cuatro libros al mismo tiempo sobre distintos temas. Y bueno, pero quería compartir este momento. Gracias, Tena. El autor nos dijo que se llama. Ah, se me olvidó. Barry Saret. Barry Saret. Que era un cardiólogo muy importante acá. Barry, Barry. ¿De dónde es? Es de acá, ese es norteamericano. Ellos todos estudiaron en la Universidad de Nueva York. Ahí se hicieron médicos. Y pues imagínense, eran de todas maneras del grupo, eran 16. Todavía se reúnen a 56 años de haberse graduado. Me parece eso muy lindo. Interesante. Sí, avanzamos. Vamos avanzando. Le toca a el doctor Genaro. Doctor Genaro de Veraguas. Con el doctor Genaro. Muchas gracias en particular a la licenciada Rosemary Tapia y a la profesora Ara Méndez por la invitación a ofrecer una breve nota sobre el eminente psychoanalista Carl Gustav Jung. En vez de presentarles una exposición teórica, quiero compartir unas observaciones que explican conductas o motivaciones inconscientes como fenómenos precipitados por las amenazas de la pandemia COVID y sus variantes. La incertidumbre sobre alimentos para bebés, el asalto al hogar por precios de la gasolina y otros ministerios. O las decisiones caprichos de países que controlan el flujo y precios del petróleo o la guerra que nos afecta y preocupa desde Ucrania. ¿Y qué decir del temor al derrumamiento del gobierno democrático que gozamos en el continente? Tales fuerzas alteran nuestro bienestar y no es de extrañarse que el número de suicidios, homicidios y conductas inexplicables La psicología es el estudio de la conducta. Esto es, la expresión de pensamientos, sentimientos y actos voluntarios e involuntarios. Carl Jung contribuyó con un sistema que llamó psicología analítica. Creó, creyó en arquetipos, esto es, repositorios de un inconsciente colectivo innato que nos une con el resto de la humanidad. Somos seres universales. El concepto como transferencia, contratransferencia y transformación pueden explicar transiciones que surgen como resultado de fanatismo y desarrollo de cultos a individuos, ideas y situaciones. Un extraño movimiento político parece estar tomando cuerpo en países como Estados Unidos donde un grupo de insurgentes armados causó disrupción de los procesos de transición del gobierno presidencial. Hubo muertes y arrestos. El analista no lee ni cambia mentes, sino que escucha y aclara con respeto e integridad. Porque dentro de cada persona pernocta un ser que podría despertar y elevarse a nuevos niveles de conciencia o tal vez reanudar una vieja situación conflictiva que no se trascendió. Tal es el racismo disfrazado en las llamadas corte de justicia. Hoy los temas como sexualidad, agresividad y transformación no se quedan en las oficinas de médicos y clérigos, sino que alcanzan a las cortes de justicia en donde se discuta y se decide si una niña de 10 años que es violada sexualmente puede o no puede tener un aborto. O si personas que usan artimañas cibernéticas para burlarse de la ley pueden comprar una decisión que le dejen libertad como si nada, solo porque tienen bolsillos hondos. Estamos viviendo nuevas y difíciles realidades, especialmente en países a merced de naciones superpoderosas. Jung fue un heredito fascinante que dejó una extensa bibliografía. Símbolos y transformación es uno de sus libros altamente reconocidos y elogiados. Les invito a que redescubran a Carl Gustav Jung. Muchas gracias y hasta la vista. Gracias, avanzamos. Felicitaciones al doctor Marín, excelente exposición. Muchas gracias. Gracias. Ronaldo, Sonia y los que están aquí también, los que quieran comentar libros, con mucho gusto. Si me litó la profesora, avisan. Avanzamos con nuestro compañero, Ronaldo. Buenas noches a todos. Una vez más, un placer estar compartiendo este espacio literario con cada uno de ustedes. Bueno, mi participación, un poco frugal hoy, es para compartirles de un libro que descubrí recién y que he tenido la dicha de leer últimamente. Y es un libro que para mí es muy querido porque es un presente de nuestra coordinadora, la poeta Laura Méndez de Canova, que además es el libro que le mereció el Premio Nacional de Literatura Infantil Ercilia Ramos de Argote, que es Caña, Manglar y Sal. Y es una de las razones por las que he disfrutado este libro es porque conozco la poética de Laura Méndez de Canova. Laura Méndez de Canova es sirio y salmo, es guitarra y peces, es óleo y noche, es luna y estrella, pero es hasta un poco inesperado ver este salto de estos mismos signos que están bien consignados en la poética, en la impronta literaria de Laura Méndez de Canova volcado a literatura infantil. Y eso me llama poderosamente la atención. Y muy en especial en uno de los poemas de su libro que tengo aquí marcado, que se llama Peces Aventureros, que tiene una de las estrofas, la segunda estrofa para mí es, caray, es singular, es extraordinaria, es meritoria, y tiene una abundancia de signos, una abundancia semiológica que se disfruta, que se vive, y que a pesar de no ser estrictamente moral, sí comparte esas añoranzas de la infancia que de alguna manera no se va a repetir, porque es una infancia muy vívida, muy interiorana, muy campesina, de la que hoy muy pocas personas, muy pocos niños tienen acceso, pero estoy seguro que a través de la lectura de Caña Manglarizal, sí puede emular de alguna manera las vivencias del antaño infantil. Y la verdad he disfrutado muchísimo el libro, he disfrutado mucho, de hecho he compartido de él durante este periodo de rotaciones en el Hospital del Niño, y lo hemos disfrutado mucho los doctores y yo, así que de verdad bien merecido el reconocimiento, y muy complacido ahorita por el regalo, muchísimas gracias por el espacio, y recomendadísimo la lectura de Caña Manglarizal. Gracias, poeta, muy emotiva, sus palabras, me animan a seguir, y es verdad, el salto de la literatura, de lo romántico, y todo pues la elegía de adulto a los niños, pero bueno, que siempre tengo con los niños, trabajando 15 años con mi esposo, que es pediatra y consultorio, como que quedé impregnada en ese mundo mágico, así que de ahí creo que salió el salto, de estar en una clínica pediátrica, y que le debelo. Gracias, gracias infinitas. Adelante, tenemos a Sonia, por análisis. El libro que leí este mes es Un viejo amor de Luis Sepúlveda. Es una novela que se lee en un respiro. Nos inmerge en el mundo de la selva amazónica, los indios shuhar, los pobladores blancos, los buscadores de oro, los cazadores irresponsables que ignoran estúpidamente las leyes que regulan el equilibrio de la selva, pensando que invadir y matar animales es su derecho por ser hombres y tener armas. El protagonista, Antonio José Bolívar Roaño, es un viejo que vive en el Idilio, un pueblo remoto en la región amazónica. El viejo es aceptado y respetado por los shuars, pero siempre considerado distinto de ellos. Él aprendió las leyes de la selva y a respetar y comprender la idiosincrasia de cada animal. Aprende solo a leer y logra que el dentista que llega a la aldea cada seis meses le consiga novelas de amor, como él dice, amor verdadero, el que hace sufrir. De esa lectura nos participa, entre líneas, de su dificultad para imaginar, por ejemplo, Venecia, los canales, las cóndolas y todos paisajes nunca vistos que puedes solo visitar con la fantasía. El final realmente conmovedor es la lucha entre el hombre y la fiera, el invasor y el invadido, lucha sin fin donde el más fuerte o más equipado siempre tendrá la oportunidad de vencer. La fiera a la cual se le arrebataron las crías tiene su venganza, pero debe ser abatida para proteger el idio. Al final, no hay ganadores o vencidos, solo perdedores. El autor, Luis Sepúlveda, chileno, nace en 1949. En su obra, traslada sus experiencias de gran viajero en toda parte del mundo, desde la selva hasta los desiertos, esta fue su primera novela del 1993. Gracias. Excelente, Sonia. Aquí tenemos también a Kerwin con análisis ecológico. El libro que leí se llama La naturaleza de la naturaleza, ¿por qué la necesitamos? Autor, Enric Sala, licenciado en biología por la Universidad de Barcelona y doctor en ecología por la Universidad de Aysmar Celta. Tras ejercer como profesor universitario y en el Script Institution of Oceanography, decidió dejar el mundo académico para trabajar como explorador de National Geographic. Miembro de la Royal Geographical Society en el 2008, creó el proyecto Princeton Seas dedicado a la protección de importantes zonas del océano, nombrado joven líder global por el Foro Económico Mundial y héroe por la environmental media Association. El autor nos muestra en este libro inspirador las múltiples razones por las que preservar la biodiversidad de la Tierra, fundamentada tanto desde la lógica como desde las emociones y la economía. A partir de los momentos claves de su toma de conciencia científica, el autor nos enseña por qué nuestra supervivencia depende de todas las especies de los microbios a los mamíferos, de las algas a los tiburones. Todo lo que vive tiene una labor crucial en el tejido interdependiente de la biosfera. Y esta obra explora cómo funciona exactamente ese engranaje, cuáles son las consecuencias de las actividades humanas que están destruyendo al mundo natural y qué soluciones prácticas debemos asumir de acuerdo a argumentación económica y así lograr cambiar nuestra manera de ver el mundo y el futuro. Bueno, gracias, Kervin. Sí. Entonces continuamos, le damos la palabra a nuestra fundadora de 100 electores, Rosemary Tapia. Yo quiero agradecer a todos los presentes y a los que nos ven desde las redes sociales y nos acompañan todos los meses, tanto del territorio nacional como del extranjero. Se han comunicado varios congés. Hasta el próximo programa, un fuerte abrazo. ¡Gracias!